Diputados de la concertación hicieron un llamado a la ciudadanía a colaborar y aportar información, luego del informe de la Contraloría sobre las listas de espera auge, que evidenció que el 44% de los casos fue resuelto de forma administrativa. Aquí la verdad es más cruda y dolorosa para miles de chilenos que están viviendo una situación grave en materia de salud y ven como su ministro de salud se ríe en su cara diciendo que aquí no hay nada de lista de espera, que aquí vivimos efectivamente un mundo de fantasía en la cual nadie tiene que esperar nada por una atención médica cuando se trata de una enfermedad. Nosotros queremos descubrir la verdad hasta el final. Los parlamentarios también acusaron al ministro de salud de intentar tapar el sol con un dedo y retrasaron su requerimiento a la Contraloría para que corrija el informe. Estamos demostrando y ahora será con rostros de carne y hueso de las personas que van a concurrir a decirnos cuál es su realidad a partir de una lista de espera que no es distinta a la que existe, sino es la misma que existía al 10 de marzo del 2010, que es la que aquí se ha tratado de abordar. No es posible y no es creíble. Este martes se realizará una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que estudiará el tema y se espera que la Contraloría entregue un informe aclaratorio. En una actividad en el Hospital San José, el ministro de Salud respondió a los cuestionamientos. Todos los meses, desde que partimos con este proceso el 21 de mayo del año 2010, hasta que terminamos el 30 de noviembre, informamos públicamente cómo iba la lista de espera, cómo iba cada servicio, cuántos servicios, qué pacientes, qué diagnósticos. Mandamos los equipos médicos. Aquí gastamos 3 millones de dólares para salir de la lista de espera. Hicimos inversiones en todas partes. Pagamos horas extras, pagamos operativos. O sea, aquí hubo presupuesto de la nación aprobado por el Parlamento que alcanza a los 90 mil millones de pesos anuales, 180 millones de dólares, para sacar a estas personas de la lista de espera auge. Aunque el gobierno anunció el fin de las listas de espera en noviembre de 2011, a comienzos de este año estas sumaban casi 90 mil y se estima que a la fecha bordearían los 32 mil casos pendientes. Nubia Solá, CNN Chile.